Para no perderte ningún video mío, da clic en el botón rojo de suscripción y tras haberte suscrito, activa la campanita y escoge la opción Todas. Si no recibes las notificaciones, te recomiendo que revises el canal personalmente los días miércoles, viernes y domingo, pues esos días subo un video nuevo sin excepción. El motivo de este video es darte a conocer un caso que se está volviendo muy popular en redes sociales. En ningún momento se afirma que sea real. Este canal lo comparte desde una postura neutral, sin confirmarlo y tampoco desmintiéndolo, para que tú formes tus propias conclusiones. ¿Qué tan frágil es la realidad en la que vivimos? Día con día, aparece en internet evidencia sobre la existencia de otros mundos, dimensiones oscuras y, ¿por qué no?, los seres que viven en ellas. Continuamente, gente de todo el mundo comparte grabaciones sobre sus supuestas experiencias paranormales, en las que lograron registrar sus encuentros con algún fantasma, o incluso algo mucho peor. De igual modo, existen infinidad de videos en los que la gente alega haber captado algún acontecimiento extraño e inusual, fallas en nuestra realidad, que confirmarían que vivimos en una simulación, amén, a mil posibilidades que solo aumentarían el horror que nos rodea día con día, y que refuerza la idea de que, muchas veces, la realidad supera a la ficción. En esta ocasión, revisaremos un video muy extraño, que poco a poco se está haciendo muy popular en Facebook, pues se dice, podría confirmar que vivimos en un universo simulado, o cuanto menos, que existe una dimensión mucho más oscura y retorcida que la nuestra, una realidad que, por azares del destino, se cruzó con la nuestra por escasos segundos. Sin más por el momento, disfruta de este video. El siguiente caso se hizo conocido cuando el día 21 de abril de este año, el usuario de Facebook, Ricardo Vargas, publicó algo muy extraño que logró grabar en la estación de tren de San Bernardo, ubicado en Santiago de Chile. Según los habitantes de esta zona, esta central está rodeada de muchos misterios, y es muy peligroso que alguien permanezca ahí a altas horas de la madrugada, pero Ricardo se atrevió y registró algo cuanto menos perturbador. Observa con atención. ¿Qué raro este señalizado verde? ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Qué raro suene que tiene la guardia verde? ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Qué raro? Retro en el краio verde. ¿Qué raro que耐 del enero...? ¿Qué raro de Beicible? Eso, gracias. Agua Ver Juárez. Pero del marco verde. y 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 ha generado un fuerte debate en redes sociales algunos explican que podría tratarse de la vibración del tren que viene a lo lejos pero otros dicen que no que no puede ser esto pues el tren suena cerca como si estuviera ahí mismo entonces con todos estos puntos de vista anteriormente analizados y con el contexto histórico de lo que se cuenta de esa estación que crees que fue lo que ricardo logró captar un tren fantasma una brecha a otra dimensión o más bien un camino directo al infierno probablemente nunca lo sabremos pero lo que sí es seguro es que esto se podría replicar en el momento y el lugar que menos imaginemos si este segmento fue de tu agrado me ayudarías mucho dando like y compartiendo muy buenos días tardes o noches sea cual sea la hora en la que hayas visto este vídeo muchas gracias por tu atención